El gobernador Alejandro Tello puso en marcha el garaje del teleférico en el emblemático Cerro de la Bufa, así también como el Museo del Cielo, un atractivo que muestra la riqueza artística cultural del Estado. En la ceremonia de inauguración, el mandatario estatal resaltó las acciones emprendidas por el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia y la Secretaría de Obras Públicas, para lograr concretar este garaje que es fundamental para el buen funcionamiento del teleférico. Y para mí es muy significativo que se sigan concretando logros como lo es no solo el teleférico, el primero en México y el más moderno de México, en donde efectivamente se le invirtieron más de 100 millones, sino este garaje que cuando se estaba haciendo todo el cambio de instalaciones, era una parte fundamental, como bien lo dijo mi esposa Cristina, para que las cabinas ya no durmieran, como muchas veces la veíamos ahí colgadas, generando obviamente una carga sobre los cables. Hoy esto le da también una situación diferente, nos da la posibilidad de estar a la vanguardia en el tema turístico. La obra requirió una inversión estatal de 5 millones 789 mil 168 pesos, consistente en la construcción de un inmueble de 204 metros cuadrados, en el que se dará mantenimiento y resguardo a las siete cabinas del teleférico, cuenta con elevador, escaleras y plaza de acceso para la cámara oscura. La estancia el día de hoy, esta invitación no solo obedece a la inauguración del teleférico en su garage, sino también la puesta en marcha de la primera etapa de lo que será el Museo del Cielo. Una idea en conjunto de iniciativa privada, sector público, que me parece maravillosa, en donde también el apoyo de empresarios locales, como es la familia Reimers, por conducto José Santoni, están haciendo pues un gran aportación, porque si Zacatecas se ha caracterizado siempre por su gran acervo en sus museos, pues por qué no sacarlo y presentarlo en una de sus máximas atracciones, que es el teleférico, mediante las azoteas de nuestra ciudad patrimonio. Este era parte de un sueño largamente anhelado, necesitábamos un garage para poderle dar el adecuado mantenimiento a las pinzas del teleférico, un garage que nos permitía resguardar las cabinas, porque al no resguardarse las cabinas, el cable sufre una elongación y eso pone en riesgo la seguridad de los usuarios. Por eso esta obra aquí tan importante para para una de las atracciones turísticas más emblemáticas de nuestro estado, o algo que pertenece a todos los zacatecanos y en el que se han invertido a lo largo de mucho, mucho tiempo, ya más de 100 millones de pesos desde su renovación, las instalaciones, hoy en día tenemos una inversión superior a los 5 millones de pesos en toda esta infraestructura. El gobernador Alejandro Tello precisó que esta obra integral pone a Zacatecas a la vanguardia en el rubro turístico, ya que se cuenta con el teleférico más moderno del país, con instalaciones adecuadas para el disfrute de los turistas.